Hola, buenos días, bienvenidos a mi plataforma de Patreon. Hoy vamos a hacer una sesión de 25-30 minutos de gimnasia hipopresiva, abdominales hipopresivos. Y la primera parte será una explicación para que sepáis un poquito de qué se trata y después ya pasamos a la práctica. Venga, vamos a ello. Primero de todo, para hacer ejercicios de gimnasia hipopresiva es muy importante que lo haga una persona que esté cualificada o que haya hecho la formación. Yo, que sepáis, que tengo la formación desde hace más o menos unos 10 años, que la hice cuando salió todo el boom al principio con Pity Pinsatch y llevo 10 años practicándolo y haciendo clases y la verdad que los resultados han sido bastante buenos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que hay que ser muy constante con la gimnasia hipopresiva. No es como las sesiones de pilates o de yoga que enseguida que lo haces notan los resultados, no. Con la gimnasia hipopresiva, si quieres resultados, has de intentar hacerlo 2-3 veces por semana, como mínimo, pues unos 20-30 minutos. Si es una vez a la semana con un profesional, pues mejor, porque es muy importante que te miren cómo lo haces y además es muy importante hacerlo en un espacio donde tengas absoluta concentración y en casa a veces es muy difícil, ¿de acuerdo? Bueno, que sepáis que la gimnasia hipopresiva lo que pretende es activar las fibras musculares involuntarias a través de la respiración, subimos el diafragma y quitamos presión al suelo pélvico. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues al quitar presión en el suelo pélvico es ideal cuando has tenido un parto y tanto si ha sido un parto natural que el suelo pélvico puede haber quedado dañado o como yo, una cesárea. En el tema de la cesárea, el suelo pélvico no ha sido dañado precisamente por el parto, pero en mi caso mi hijo pesó 4 kilos y entonces engordé 20, sí que tuve que aguantar una presión de 20 kilos en el suelo pélvico, que es un suelo, es un suelo como esto, que aguanta pues los órganos y toda la presión en este caso del bebé, la retención de líquido y todo. Entonces, con la gimnasia hipopresiva lo que hacemos es evitar las pérdidas de orina, tanto si han aparecido como prevención, también comentar que para los chicos funciona igualmente porque la próstata pesa y al final pues también fortalecemos el suelo pélvico. Esto es la causa más o menos principal por la cual las personas quieren hacer gimnasia hipopresiva por el tema del suelo pélvico. Entonces, no solamente para las personas que han tenido un hijo, sino que también la gravedad, cuando corres, haces impacto, todo esto va creando una presión sobre el suelo pélvico. De hecho, yo tengo muchas alumnas y alumnos que son pues triatletas, corredores, gente que por el hecho de haber hecho impacto, pues el suelo pélvico ha quedado dañado. O como digo, como prevención, pues está muy bien. Para deportistas, para chicos, para chicas, posparto, también comentar que tiene varios beneficios. Yo lo de la reducción de perímetro de cintura lo digo al final, porque para mí la estética es lo menos importante, sino que lo más importante de entrada es la salud. Entonces, por ejemplo, para regular el intestino, pues va muy bien. Una cosa muy curiosa es que cuando haces los hipopresivos bien hechos, después tienes ganas de ir al baño. Antes de hacer la gimnasia hipopresiva hay que vaciar la vejiga, hay que hacer pis. Y bueno, pues después de hacerlos incluso tienes ganas de hacer pis. También para las mujeres que hemos tenido un hijo después, estamos como sin ganas sexuales, ¿no? Lo que hacen los hipopresivos es que activan y estimulan toda la zona para poder volver a recuperar las ganas sexuales. También tanto para los hombres como para las mujeres hacen que las relaciones sexuales sean mucho más placenteras ya que la zona está más activa y está mucho más fortalecida. También para ganar capacidad pulmonar, ya que trabajamos con las apneas, lo que hacemos es ganar capacidad pulmonar para los submarinistas, aumentamos la capacidad de aumentar las apneas, ¿de acuerdo? Y ya por último, sí que es verdad que si tú lo haces con un mínimo de tres meses, tres veces por semana, una con un profesional y dos en casa, sí que es verdad que reduces a los tres meses más o menos unos dos centímetros de perímetro de cintura. Ya os digo que esto lo digo al final porque de entrada cuando me viene una alumna preguntando si se va a quitar la barriga con hipopresivos, a mí me gusta explicar que esto para mí es lo último y que si quieres notar realmente que reduces dos centímetros de perímetro de cintura, tienes que hacer el tratamiento de tres veces por semana, ser muy muy constante y en un mínimo de tres meses empiezas a notar algo. Yo os he explicado un poquito de qué va, pues vamos a proceder a la práctica. Lo que hacemos es que primero os lo explico, lo hago. Cogemos aire por la nariz, lo soltamos todo por la boca, siempre soltamos más aire del que hemos cogido para que hacer un reciclaje de oxígeno y en apnea, que significan apnea, como si estuvieras dentro de la piscina, como si te taparan la nariz, aguantas el aire. Las personas, los personas que te dicen mete el abdomen, no está bien dicho. Se dice abrir costillas, porque lo que haces es abrir costillas, no apretas el abdomen, ya que estamos haciendo que las fibras involuntarias se pongan fuerte involuntariamente. Lo que hacemos es abrir costillas, no apretar el abdomen y luego os enseñaré cómo se abren costillas. Pero de entrada, como no sabes abrir costillas de entrada, lo que haces es aguantar la respiración. Seguidamente, cuando esté más o menos a mitad de la práctica, ya sabréis abrir costillas y entonces la sensación cuando estéis en apnea será de que las costillas se abren y tienes que notar como una bolsa al vacío, como digo yo, una bolsa de pollo de la sirena, todo al vacío porque estamos subiendo lo que es el suelo pélvico y notarás aquí como que la piel, un agujerito, se pega en la garganta. Pues venga, vamos a empezar la práctica. Bueno, vamos a coger aire suelta tres veces, cogemos aire y soltamos tres veces de preparación y cogemos aire grande, 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 soltamos por boca, incluso sacamos más de lo que creemos que podemos sacar y abrimos costillas. Como podéis ver, pues las fibras involuntarias empiezan a trabajar. Yo no estoy apretando el abdomen ni nada, estoy aguantando el aire. Y al acabar la apnea cojo aire. Vamos tres respiraciones de preparación, coge aire suelta, coge aire suelta, coge aire suelta y cogemos aire por la nariz, lo sacamos por la boca y como si tuviéramos una pinza en la nariz, abre costillas, aguantar el aire. Imagínate que estás en una piscina, es hacer una apnea sin apretar el abdomen, simplemente se está creando una bolsa al vacío dentro. La posición con brazos arriba, coge aire suelta, aquí se nota bastante, coge aire suelta, coge aire suelta tres veces y coge aire suelta, abre costillas, aguantamos en esta posición. Normalmente aguanto 30 segundos, pero si es tu primera vez, puedes aguantar 10 segundos y está genial ponerte incluso una pinza en la nariz. Pierna adelante, pierna detrás, talón en el aire, abrimos los brazos y lo mismo, tres respiraciones de preparación hipopresivo, coges el aire, sueltas y abres costillas manteniendo la apnea entre 10 y 30 segundos sin respirar. Tienes que sentir ganas de toser porque como podéis ver en la garganta, se crea como una bolsa al vacío, hay como un huequito como os he comentado antes. Coge aire suelta, abre costillas, nota como las costillas se expanden y el ombligo va hacia adentro, pero no es voluntario, sino que con la apnea ya directamente el ombligo va hacia adentro. Las posturas estiradas son de las favoritas de mis alumnas porque entras en un estado de relajación muy similar al de la meditación. Brazos arriba en forma de jarra y como siempre hacemos tres respiraciones y a la cuarta coge aire suelta y abre costillas. Nota como la lumbar está pegadita al suelo y estamos haciendo una gran apnea. Los estirados se notan muchísimo. Vamos a hacer un movimiento en apnea. Coge aire suelta. Abre costillas en apnea. En apnea llevamos los brazos hacia atrás. Normalmente hago 15 segundos y 15 para aguantar los 30. Intenta aguantar. Y al recuperar pues coges aire como si salieras de una piscina. Esta posición es ideal porque se aguanta muchísimo y es muy relajante. Mientras estás concentrada en la apnea no estás pensando en otra cosa y es muy muy parecido a la meditación. Aquí estamos en apnea. Lo que estamos haciendo es una bolsa al vacío por dentro. Movimientos en apnea. Brazos adelante y atrás. Volvemos delante. Y recuperas. Ahora voy a hacer con los tactos, con la apnea, voy a introducir los dedos dentro de las costillas para masajear el diafragma. Esto lo podéis hacer al principio. Se mete en la puntita de los dedos, pero ya cuando sois muy veteranas se mete pues toda la mano. Y es una manera de descongestionar el diafragma y hacer que se abran más las costillas. Por lo tanto, un vacío más profundo dentro. Lo que hago es masajear a través de los tactos primero una costilla, después la otra. Voy introduciendo los dedos. Y aunque parezca algo desagradable, cuando lo haces bastantes veces es muy agradable. Hacer un masaje y nota como el diafragma se va relajando. Si tienes alguna tensión lo notas enseguida porque está como bloqueado, no puedes entrar. Y a través de los masajes pues cada vez puedes introducir más los dedos. Y luego pues te ayuda a la capacidad pulmonar. Introduce los dedos. Cuidado no poner los dedos en la boca del estómago porque te pueden dar ganas de vomitar. Vas introduciendo. A medida que vas practicando más y más, los dedos se van introduciendo más. Hasta que, bueno, hay clientas, hay alumnas que puedo meter todos los dedos completos. Estas de las piernas en la pared son ideales. Sobre todo para la retención de líquidos. Lo que haces es que luego tienes muchísimas ganas de ir al baño. Y bueno, simplemente colocas las piernas en la pared muy relajada y haces el hipopresivo desde aquí. Coge aire suelto, abre costillas. Y puedes hacer un movimiento de brazos en apnea. A mí me gusta mucho mover los brazos en apnea. Hacia atrás. 15 segundos y 15. Y es ideal. Lo notas muchísimo. Y la relajación de las piernas. Has de notar incluso que estás tosiendo porque al hacer un vacío en la garganta, en la glotis, se ve como un agujerito. Ahí la piel de la garganta se queda como pegada y te dan muchas ganas de toser. Ahora veis claramente cómo se abren las costillas en apnea. Antes, después de hacer los tactos. Hemos hecho los tactos antes, pues después ya las costillas abren mucho más con las apneas. Podemos volver a introducir los dedos. Y esto nos va a ayudar a la hora de abrir costillas, tener la conciencia de cómo hay que hacerlo. Es involuntario, pero tienes que saber hacerlo. La mejor manera es introducir los dedos en apnea. No hay que apretar el abdomen, simplemente abrir costillas cuando estás sin respirar. Seguimos con los tactos. En apnea vas introduciendo incluso el puño, masajeando diafragma de un lado. De lo otro. Y tú puedes notar si tienes alguna zona un poquito bloqueada. Volvemos con la apnea. Y aquí ya intentas introducir los dedos bastante. Puedes ayudarte con una mano. Más que apretar es pasar los dedos por debajo de las costillas. Como si quisieras llegar al diafragma. Como siempre digo en la película El Cisne Negro. El fisioterapeuta, cuando a la Natalie Portman le hace el masaje de diafragma, le mete la mano entera y su abdomen está tonificado. O sea que no tienes que tener el abdomen blandito como para poder meter la mano, sino que puedes hacerlo sea como sea tu abdomen. De entrada. Volvemos con la apnea. Es muy importante que aprendas a abrir costillas, que introduzcas los dedos. Aguantando la respiración, mueves los brazos hacia atrás. Puedes hacer tres apneas de pie, tres apneas con rodillas dobladas estiradas, tres apneas con piernas arriba y los laterales oblicuos a mí me encantan. De entrada tienes que tener la parte lateral del abdomen fuera de la manta, esterilla o del suelo. Y siempre el procedimiento es el mismo. Pues coges aire y sueltas tres veces. Y a la cuarta haces la apnea, siempre puedes estar con los tactos. Esto te va a ayudar a abrir costillas cada vez más. Y aquí sí que es verdad que se trabajan muchísimo los oblicuos. Esta es una manera de trabajar los laterales increíble. Hago tres de cada lado normalmente. Y piensa que con 20 minutos, tres veces a la semana, es más que suficiente. Apneas empezando por 10. Y después intentamos 15 y ya de última, 30 segundos, pasamos de una posición a otra en apnea. A mí me encanta masajear toda la zona porque cada vez tienes la sensación de que se estrecha más la cintura y se abren más las costillas, que es lo que queremos. Es todo lo contrario a pilates. Por lo tanto es muy difícil al principio de manejarlo, pero lo podemos conseguir. En la apnea introduces los dedos, intentas aguantar un mínimo de 10 segundos hasta 30. Aquí no cambiamos de posición, son apneas de 30 segundos seguidos. No movemos los brazos mientras estamos en apnea, estamos en la posición. Lo único que podemos hacer en la apnea es introducir los dedos. Y ahora del otro lado te puedes dar la vuelta como una croqueta. Y lo mismo, tres respiraciones siempre de rigor, suavecitas. Coge aire suelta, coge aire suelta, coge aire suelta. Coge aire suelta. Y abres costillas. Al límite. Aguantas entre 10 y 30 segundos. Vamos a por la segunda. Cuando sacas el aire, procura sacar más de lo que has cogido. Y volvemos. Puedes tener la mano detrás o incluso hacer los tactos introduciendo los dedos. Vamos a por la tercera de los oblicuos. Estos los puedes hacer en la playa, en cualquier sitio, tomando el sol. Son muy, muy efectivos los oblicuos. Yo podría decir que son de mis favoritos. Coge aire suelta, suelta todo. Abre costillas y finalmente nos recuperamos. Volvemos de pie. Los de pie son un poquito más difíciles que estirada. Las manos en las costillas. Coge aire suelta, abre costillas y introducimos los dedos. Como este vídeo es para todo el mundo, sobre todo las que no lo han hecho nunca. Estamos introduciendo los dedos en cada apnea para que aprendas a saber lo que es abrir costillas. Fíjate bien en el hueco en la glotis que se tiene que crear cuando haces una apnea muy, muy intensa. Estamos soltando todo el aire y ahora sí apnea. Fíjate en la garganta ese agujero. Y ahora sí que estoy pasando de una posición de brazos a otra en apnea. Esto sería la serie básica. Recuperamos la serie básica. Pasamos de una posición a otra de pie en apnea. Y claro, cada vez puedes alargar más las apneas. Puedes empezar con apneas de 10 y mis alumnas aguantaban hasta 40 segundos. Siempre son tres respiraciones de rigor, de calentamiento y a la cuarta ya cogemos fuerte, sacamos más de lo que cogemos, apnea y movimiento de brazos en apnea. Fijaros bien en la glotis, es una pasada el hueco que hay ahí. Como os he dicho antes, es como si hicieras una bolsa al vacío. Y con las manos, sobre todo al principio, vas abriendo las costillas. Coge aire grande, suelta, abre costillas y es muy importante los tactos. Ahora estoy haciendo un lateral, ahora ya. Es increíble porque caben casi la mitad de los dedos y luego te sientes como muy relajada de la zona, con cero tensión. Súper relajada. Bueno, hasta aquí la sesión de abdominales hipopresivos de hoy. Los he hecho bastante sencillos porque lo importante es centrarse en la posición parada y hacer una gran apnea. Puede ser que te sientas un poquito mareada al final, es normal. Procura evitarlo si tienes la presión alta. Si no, no hay ningún problema. Y sobre todo aguantar la apnea y sentir como que tienes un agujerito en la garganta. Con 20 minutos de práctica intensa, 3 veces por semana, es más que suficiente. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.